con el propietario yo tengo contrato con el señor bernardino huerta y me están diciendo que saque mi cosa y yo no veo lo obvio ahí siendo que yo tengo un contrato si tengo el papel si allá la señora me va a traer yo mandé a guardar mi documento mido hace cuánto tiempo hay gente que tiene hace un año ya pero yo hace poco porque no tenía dinero para hacer pero nosotros siempre tuvimos el acuerdo con el señor que íbamos a hacer el contrato privado con cuanto supuestamente yo a mí me hizo por un millón doscientos mensual francisco no hay yo hace poco nomás que hice el contrato no el por el contrato yo entregué un millón de entregas y doscientos para la escribanía yo tengo de la escribanía mi papel si a través de una venicia se llama el abogado aquí nos está mostrando justamente este documento dice contrato de compromiso y yo tengo criatura chica tiene la hoja de seguridad de la escribanía tengo que sacar mi cosa afuera haciendo que tengo contrato con el señor yo compré el la propiedad una sola duda doctora es un predio de cinco hectáreas que se fue loteando algunas personas algunas familias compraron terrenos y otras invadieron sí así mismo buenos días está este inmueble es un inmueble de cinco hectáreas del señor bernardino huerta denis y dos hectáreas y un poquito más es lo que está invadida esas dos hectáreas invadidas son las que se van a desalojar pero hay otras familias que están legalmente en esos terrenos porque compraron los lotes legalmente que compraron sí que compraron que compraron y son documentos válidos son documentos válidos que se hizo bajo escribanía con certificación de firma correcto está bastante claro entonces el panorama le agradecemos mucho por su tiempo doctora muchas gracias a las órdenes a las órdenes gracias francisco bastante claro ya el panorama en estos momentos efectos realmente sí señor volvemos contigo en instantes